Hola A todos Venga niño Tú eres de Suburbivents Me está llamando lo de atrás Mucho Demasiado tal vez Pero como sería Ahora lo voy a intentar pensar un poquito más Solo un poquito más Para que no digan que no lo intenté La verdad Ya que este si todo va bien Va a ser el último Aún así me detecta Mmm Ah amigo Ya sé No No Por favor no te quedes ahí Hijo de Hijo de No 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 Ya me jode Amigo Pero no 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 Really Seguro juego Seguro Quieres hacer aún más complicado lo que voy a hacer ahora Pero Pero es que antes si le logré dar Bueno venga Necesito un momento Yo te entiendo Ah Ya sé Que tal si hacemos algo en plan así Yo voy haciendo esto Pero justo cuando te vayas a Subir Bueno venga Bueno venga Ay que quiero llegar al otro lado Bueno venga Ay que quiero llegar al otro lado Venga que puedo hacer algo en plan así Lo logré Me voy Quijos de fruta Como Osea llego hasta aquí Yo con todo Maldito esfuerzo Y en serio me dices que aún así debo A saber si se puede o no la verdad Hijo de Osea que la caja si va Cuando la caja si va Cuando la caja si va yo no voy Entienden lo divertido que es ese chiste Entienden lo divertidísimo que es ese chiste Au Venga No No Tú te quedas conmigo Si esta es una relación tóxica lo siento Chamaquina Por favor que no te den la cabeza No queremos aquí Maltratos Osea Pero es que yo voy Y la caja no Cuando yo voy La caja no Cuando yo voy la caja no Y cuando la caja va Yo no voy Si Aunque bueno Aunque bueno Ni siquiera para eso necesito eso Tal vez algo más aquí adentro No 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 Aún si es un cachito si es que va ahí Au Au Sabe que en algún momento iba a pasar Nunca crees que sería tan pronto Bueno Bueno Normal me dejaron aquí Venga ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Luego qué? Osea la pregunta es si luego qué Porque yo lo estoy intentando El problema es que literalmente se va a salir ¿Lo ven? ¿Lo ven? Se sale cuando yo entro No Intento Intento volver a entrar Pero es que ya no le Ya no le dejé Antes de que entre Te voy a apagar esto Intento entrar Ojo Intento entrar Bien, 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 bien Ahora qué demonios podemos hacer Es que está activada la gravedad Me cago en todo Es que ya no tendríamos nada de sentido Es que ya no tendríamos nada de sentido Es que ya no tendríamos nada de sentido Algo en plan Algo en plan Antes de que me vaya Algo en plan Trabajo 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 Bueno, no Ya lo veré eso luego, macho Trabajo 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 No ¿Lo ven? ¿Cómo hago el queso? Pero yo llegando ahí Jeje Ahí va Y más De ahí No creo Está ahí nomás Así que debe ser de ahí No, sigue siendo algo Algo aislado La verdad Aunque no estaría de más ponerlo aquí A ver qué pasa Si es que puedo no pasar ¿De cuánto es su reacción? Y... Nada Es que juraría que Debo hacerlo así Más que nada porque De largo no lo puedo hacer tanto Venga Es que De poder lo puedo sacar Pero... Au En posición fetal Vamos muchachos Baja No sé Ah no Supongo que sí puedo pasar Pero que tengo dudas Es cómo se hace eso Porque tienes que estar En primero Cero gravedad Justo cuando tú Y el otro Estén ahí Solo ven Bueno Tú solo ven Tú solo ven Estoy en el techo Bien Bien Quédate ahí Bien Quédate ahí Si alguien pregunta No estuve aquí No supongo que lo voy a perder Si hago eso Así que venga tú acá O no Me gusta Me gusta que haya cambiado Todos los controles Por cierto Salta ahí Salta Ya casi No pueden tenerme Supongo que es así A ver Lo voy a intentar Ya que si lo pongo Hasta aquí No, pero entonces Cómo bajo No, pero de cualquier forma Puedo subir A donde quiera Que me lleve eso A ver En teoría Lo cambio todo Así que Quiero saber Si es que lo cambio Todo, todo, todo Todito Hombre pues Esa última mecánica Así Medio random Medio esperanzas Y ojo Que ya las había perdido Por cierto Esa cosa He estado disparando A más personas Que a mí Y fallando De igual forma Porque la roca Está así Tiene ahí también El truco este De Ah, claro Pero El caminito No me lo quita nadie Que hacerlo Bueno Supongo que me Tendré que llevar Los dos Y el otro Supongo que era Parte del puzzle Te pongo aquí Puedes hacer Lo que él hacía Venga Venga Nos vamos Último capítulo Cuando han confiado en mí Es que ahí hay algo Lo juro Ahí hay algo Sí Lo hiper juro ¿Y el sonido? Por ahí Haber escuchado algo Un Chiquín Hombre Debo de alguna forma Llegar allá Puede ser Claro Supongo que los otros Son retos En plan Hiper difíciles No te lo podrás creer Chupa Chupa Ya Creo que ya tengo Creo que ya tengo La respuesta A lo otro Así que Sí Es que me hago Bolas yo Solito Sí Es como que Lo sobrepienso Todo Y ahí ya Ahí ya Más logramos Pero claro Aún así Me sigue Perturbando La tubería Que había ahí Me sigue Me sigue Hiper perturbando La tubería Que estaba ahí Tampoco te vayas Tanto Sí Ok Y debo hacerlo Justo cuando esté El cacho Del otro Ya está Bajemos Así me miró Como que ¿Qué? Baja Sube Si activo Limbanges Ahora Baja Ha Es aquí Y Ya Tiene más Sentido Ahora ¿De qué me sirve Tener la gravedad Cero si al final No se van a pegar? De cualquier forma Yo le tengo Que dar Y des Dar También Por lo cual No tengo Ni idea Hasta cierto punto Porque para qué Aumentaría El imán Ya iría Bajar Esto No No le veo La lógica Los dos Están arriba Los dos Van a quedar Al mismo tiempo Si esto Lo dejo La aventuría Debería estar Aquí arriba Justo cuando Algo se acabe O por lo menos Cuando algo Haga Es que el imán Está activado También No No Estoy pensando 1,2,3,4,5 Venga, los últimos 5 son hiper difíciles Seguramente ¿Cuánto vamos? 21 minutos, venga Si es que lo logro resolver antes del tiempo Eso que me llevo No, pero de cualquier forma me van a bajar No tengo idea No tengo ni la más Mílima idea de cómo podría hacer esto Este está así Ahora vuelvo a estar en Claro, porque es un limbo Y todo puede ser posible aquí ¿Puede ser algo? Hmm... ¿Puede ser algo? Nada más de que lo haces ¿Puede ser algo así? A menos de que Haga algo así Creo que tengo algo Creo que tengo algo Ok Necesito que este vaya hacia arriba En serio En serio le dio mi conto Si es que están desacompasados Le di perfecto Hombre pues no está mal Me gustó mucho Era algo que mi pobre mente Podía resolver Aquí está la lluvia artificial que hicimos Ha ha No 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 Oh Tiene que ser de antes Mucho más antes No Debo chocar Debo chocar Debo chocar Aunque también debe venir con Mucha fuerza Ya No creo poder hacerlo Chao